¿Al médico o...? Ufff... Ven... Hay algo ahí... ¡Mira arriba! Quería decírtelo antes de que supieras... ¡Mira! Os hemos comprado un regalo para que podáis ir de viaje con el regalito Claro ¿Qué tal? ¿Que sí? Que sí ¡Ostras! Es que no me lo podía ni creer... ¡Ay va que bien! Ha venido un regalo ¡Ay bebé! 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 Espera, espera, espera... ¡Ahora tenemos que decirlo! A ver si adivináis A ver... ¡Hombre! Por la carita que la veo... ¡Ay bebé! ¡Ay bebé! ¡Ay bebé! ¡Ay bebé! ¡Ay bebé! Vamos a contar una cosa a Marcos... Que vas a tener un primito... ¡Oh! Vamos a hacer un viaje... ¿Qué meses? ¿En serio? ¡Ay bebé! ¡Ay bebé! Los reyes que han llegado un poco tarde hasta ahora... Y ya está En serio Tío que veníamos a enseñarte Resulta que ¿Así que? No sé que nos dio, pero me quedó para estar aquí. Bello. ¿Ya van a empezar a ir loco con las de papas así de Nicoté? ¿Ah, sí? ¡Sí! ¡No, ha sido...! ¿Qué dices? ¡Sí, no! ¡Sí, no! ¡Este lo he visto con el móvil! Hola, y John me apareció Rafa Y no podía teniértelo Que Luis, también veníamos por otro motivo Una super sorpresa que es que tenemos aquí ¡Anda! ¡Jolín! ¡Felicidades! Así que Lina va a tener un hermano o una hermana Encantada Vas a tener una prima Niña ¿La reña? Sí Que va a tener una hermanita o un hermanito Vamos a ser papás ¡Vamos a ser papás! Os vamos a decir ¡Adiós! ¡Felicidades! ¡Rofo! ¡3,2,1! ¡¡Vamos a ser... Papás! ¡Uhhh! Vamos a ser papás. Vamos a ser papás. Vamos a ser papás. Vamos a ser papás. Tenemos una foto tuya chulísima en el día de hoy. Porque vamos a tener tromas en la familia. Aquí anda, mira. No, 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 no.